Los Reyes Magos El 6 de enero, la Iglesia celebra la Epifanía, que significa la manifestación de Jesús al mundo. Y el centro de esta celebración es el Niño Jesús, quien viene a manifestarse al mundo, a creyentes y no creyentes, como la luz, como esa luz salvadora que vino a rescatarnos, que vino a iluminar nuestras vidas, a darle un nuevo brillo, un brillo diferente. Fue esa misma luz que deslumbró a los Reyes de Oriente, esa luz que hizo que ellos dejaran sus comodidades y emprendieran un largo camino, siguiendo la estrella, para llegar a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eran Reyes de Oriente que habían escuchado la profecía del nacimiento del Mesías y que fueron convocados por Dios y guiados por una estrella para ir a adorar al Niño, como muestra palpable que Dios Hijo no solo llegaba al mundo para los escogidos, sino para todos los que en Él creyeran. Este acontecimiento se registró en las Sagradas Escrituras. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el Rey de los Judíos recién nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo? Los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el Niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa, vieron al Niño con María, su madre. Se arrodillaron y la adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Este encuentro con Jesús para los Reyes Magos fue determinante y marcó sus vidas para siempre. De ese encuentro podemos sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas. Como los Reyes Magos, somos peregrinos en esta tierra y siempre debemos procurar buscar esa luz que nos lleve a un encuentro cercano con Dios. Ese encuentro con Dios nos debe llevar a llenarnos de alegría, de gozo. Y ese gozo nos debe impulsar a adorar a nuestro Rey, ofreciéndole como los Reyes Magos lo que tenemos en nuestro cofre. Ellos, los Reyes de Oriente, nos representan a cada uno de nosotros y nos enseñan la actitud, la entrega y el compromiso con nuestro Creador. Así como ellos, debemos abrir el cofre de nuestro corazón y entregarle a Dios nuestros regalos. Pero, ¿qué hay en tu cofre? ¿Qué puedes entregar a Dios hoy si estuvieras frente a Él? Hoy, cuando recordamos este acontecimiento, podemos recibir esa misma luz que hace más de dos mil años salió de Belén, para alumbrar al mundo entero, para traerle paz, amor y mucha esperanza. Esa luz que dio inicio a una nueva era, a la era de la misericordia, al tiempo de la verdad, de la esperanza y el amor de Dios. Y con esa luz, podemos alumbrar el cofre de nuestros corazones y sacar de él los sentimientos y las emociones, que no son gratas ni propicias para dárselas a Dios. Recibe esa luz y con ella comprometete a ponerte en camino, como peregrino, guiado por la santa palabra de Dios, adorando y bendiciendo al verdadero Rey de Reyes, ofreciéndole toda tu vida y tu ser, y contagiando a otros con ese testimonio de alegría que sólo puede venir de Dios. Comprometete a levantar el nombre de Dios y a adorarlo, como esa luz que vino para salvarnos. Vamos a decirle, Señor, tu nombre levantaré, Señor. ¿Estás listo? Que vinieras, Señor. Que vinieras a salvarte. Dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi vida va a fallar. Dejaste el trono a la luz, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, de tu trono a la luz, y mi vida va a pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantamos, Señor. Tu nombre levantaré. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.